Roban camioneta al comediante Juanda Caribe en Barranquilla. El influenciador vivió momentos de gran tensión y sintió que la muerte le respiraba en el cuello. El humorista barranquillero Juanda Caribe contó a través de sus redes sociales que en la madrugada de este miércoles fue víctima de un hurto en el norte de Barranquilla en el que fue despojado de su camioneta, celular y otras pertenencias mientras se encontraba con su equipo de trabajo. Me han robado en Barranquilla mi camioneta, mis documentos, mi celular, todo. Dos carros llenos de tipos armados nos encañonaron a mí y a mis dos compañeros de trabajo y amigos además. Doy gracias a Dios por la vida porque lo material se recupera, fue lo que señaló en su cuenta de Twitter. De acuerdo con su relato fueron momentos de tensión los que enfrentó cuando lo abordaron los hombres. Luego de trabajar en la promoción de su nuevo sencillo el jala jala. Los momentos horribles de sentir que puedes perder la vida por manos de un delincuente no se lo deseo a nadie. Hoy siento que volvían a hacer porque cerré mis ojos esperando un disparo de un tipo que gritaba que me iba a quitar la vida, contó el también comunicador. Ahora la policía metropolitana de Barranquilla reportó que el escuadrón anti hurtos asumió la investigación por el caso para lo que activaron un blindaje zonal para evitar que el vehículo que fue hurtado fuera sacado de la ciudad. Según el reporte que presentó la autoridad, las unidades al frente de la investigación ya cuentan con información importante y videos de cámaras de seguridad con los que se esperan avanzar rápidamente en el esclarecimiento de este hecho.